¡Yep! ¿Qué pasa, mutantes y mutantas? Hoy os traigo un cositas noob sobre cómo hacer nuestra propia pasta de cartón. En nuestros vídeos habréis visto muchas veces que para cubrir montañas, para hacer bases, para hacer volúmenes, para muchas cosas usamos nuestra propia pasta de cartón. La pasta de cartón originalmente vimos un tutorial de Lola Temprado, que hace mucho tipo de pastas distintas y esta era una que creo recordar que se llamaba pasta cool y quemada. El primer paso es remojar nuestro cartón, cartón de embalaje, de las cajas de zapatos, cualquier cartón que os sobre, incluso el de los rollos de papel higiénico, no lo tenéis, que esto lo podemos aprovechar. Lo podemos remojar en agua fría, pero acabamos mucho antes si calentamos nuestro agua. Necesitamos como medio cubo de agua más o menos, ¿vale? Hay un poco de paciencia porque microondas tiene un límite, obviamente. Mientras se calienta el agua vamos a ir a buscar nuestro cartón. Este para empezar nos sirve. Es muy importante acordarse de quitarle todos los trozos que tuviera de celo, cinta de embalaje, hay algunas que tienen grapas, más que nada porque no se va a disolver y las grapas pueden fastidiarnos la batidora. Ahora no nos queda otra que empezar a romper el cartón en cachitos. Gracias. 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 Ahora solo nos falta echar papel higiénico. Yo no tengo papel higiénico, así que voy a usar papel de cocina, que básicamente es lo mismo, lo que tengáis a mano, papel de cocina o papel higiénico. La receta pide normalmente medio rollo de papel higiénico. Yo en realidad lo he hecho un poco a ojo, tampoco me vuelvo loco a que las medidas sean exactas. Y lo mismo, lo hacemos cachitos y lo vamos echando al agua. Siguiente paso, batirlo todo muy bien. Es mejor hacerlo con el agua, es decir, no escurrirlo antes, sino directamente con el cubo lleno de agua y del cartón, hacerlo porque pasará mejor por la batidora. A no ser que tengas una batidora buena, de esas industriales, de las que se usan en, a lo mejor de las que se usan en hostelería, de esas tochas, pero esta, por ejemplo, es una de tienda de segunda mano, 15 euritos. Si la fuerzas mucho, esto se empieza a calentar y puede ser que reviente. Entonces, con el agua es mucho más suave, mucho más sencillo. Yo os aconsejo que si vais a usar una de estas baratuelas, o una que tengáis por casa, que la vais a jubilar, que ya está medio cascada, hacerlo siempre con el agua, escurrirlo después. ¿Vale? Bueno, voy a seguir. Ahora nuestra masa, que ya la tenemos pasada por la turmix, ahora tenemos que escurrirla. Lo más fácil va a ser coger un trapo, bueno, en este caso voy a usar uno de los pañuelos viejos, que ya lo he usado un par de veces, y me he preparado aquí un trozo de film transparente para poner la masa que ya ha escurrido. Cojo una poca y al trapo. Y así seguimos hasta que hayamos escurrido todo el cubo. Cuando nos queda poquito ya en el cubo que nos queda más agua que pasta, pues cogerla con la mano es un poco difícil. Así que lo mejor y más fácil va a ser usar un colador. Cuando llegamos al final de la masa para escurrir, ya en el fondo empezamos a encontrar trozos de cartón que no han llegado a triturarse. Obviamente hay que retirarlos, a veces hay que escarbar un poquito porque están escondidas. Volvemos a nuestra técnica de el trapo. Una vez que lo tenemos escurrido, tenemos que pesarlo para poder calcular las proporciones que nos vamos a necesitar de harina, cola, vinagre, aceite y colutorio dental. Sí, colutorio dental. Pero eso sirve para algo, el colutorio. Es que yo creo que no lo ha explicado. O sea, yo no sé si el flúor o el sorbitol o algo de eso tendrá algún componente que ayude a la masa, pero yo creo que básicamente el colutorio es para que no apeste tanto a vinagre. Puede ser. Puede ser, porque cada vez que hacemos pasta de cartón nos quedamos aquí con un tufo, ¿sabes? Entre el olor a pan, cola y vinagre. O sea, nos quedamos con un tufo ahí de vinagreta. Yo creo que el colutorio simplemente es para matar un poco la pesta de vinagre. A lo mejor, a lo mejor ayuda a que se conserve mejor. También es posible. Tampoco entiendo cuál sería la reacción química para que ayude a que se conserve mejor, pero es altamente posible. Ella lo añade, nosotros lo hemos hecho sin colutorio y con colutorio. Y yo creo que es lo mismo. A lo mejor varían que huele menos a... No lo sé, yo como la receta venía, yo le voy a echar. Vale. Vale, esto quiere decir que nos da alrededor de casi un kilo, más o menos. Vale, a mí esta vez me ha dado 836 gramos. No, 840, que no sé sumar. Se nota que soy de letras, ¿eh? Una vez que ya le hemos pesado, que de hecho le hemos ido pesando, no lo he dicho antes, pero la báscula esta que tenemos nosotros no coge más de medio kilo. Entonces lo que hacemos es que lo vamos pesando en varias bolas, ¿vale? Una vez que ya lo hemos pasado, lo devolvemos al cubo seco. Obviamente no lo volvemos a echar al agua. Y yo procuro desmenuzarlo de nuevo otra vez, porque ahora es cuando le empezaremos ya a echar la cola y todos los ingredientes líquidos, digamos. Normalmente para el kilo de cartón suele ser unos dos vasos, dos vasos y medio de cola blanca. No sé por qué, pero normalmente cuando me pongo a hacer el cartón me suele salir esta cantidad sobre los 800 gramos, a ojímetro, como dice Lumi. Pues yo le he hecho dos vasos de cola blanca y un vaso de agua. El agua, en vez de usar el agua limpia, pues total, vamos a usar el agua antes que hemos escurrido que ya llevará toda la celulosa y todo eso, que será, digo yo, que será mejor. Lo removemos ahí con el palillo. ¡Mmm, qué rico! Sí, tiene una pinta... Parece leche preparada. Parece horchata. Sí. Eso me hace que la odie más todavía. ¿Cómo podéis odiar la horchata? Es cosa de gente de fuera de aquí. ¿Sabes cuál es mi teoría? Es que es verdad, tío. Hace poco, por ejemplo, se lo oía a Sergus, que es sevillano, y dice ¡Oh, qué mala la horchata! Y dices, claro, dices, es que... ¿Qué clase de horchata tomáis en Madrid y en Sevilla? La chufi. ¡Ah! Pues con razón. Pero eso está malísimo. De todas las maneras, las que hacen en las heladerías de Madrid tampoco me gusta. O sea, es que la horchata no me gusta. La he probado aquí y no me gusta. No sé. Será cuestión de extranjería. Un pelín más de agua para preparar. Pero hay que empezar a prepararse mentalmente, de que tarde o temprano el palo, o sea, la cuchara de Madrid ya no te sirve y hay que meter la mano. Por eso yo directamente siempre meto la mano. Ahora que no me oye, os hago un inciso. Pero esta mezcla directamente del cartón con la cola os serviría, por ejemplo, para aplastar y texturizar superficies planas, montañas, cualquier cosa así, sin necesidad de tener que hacer la masa completa. La masa completa viene bien para hacer volúmenes o para hacer cosas más rígidas, pero con esto ya es una buena solución para, por ejemplo, texturizar el polistireno para montañas o para hacer bases con una superficie un poco más irregular, un poco más natural. Y si queréis... A ver, joderita. ¡Ey! ¡Puch! ¡Este es mi cosica! Vale, vale. Solo estaba aportando un extra de información. Bueno, pues haz un cosica pro. Ahora le echamos dos cucharadas de aceite. Yo me he comprado esta, esta de los chinis. ¿Por qué? Porque mola que te cae. ¿Has visto de los chinis? ¿De los chinis? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es cookie. Esto es cookie. Pero has dicho chinis, no proveedor asiático. Sí. Porque esto es cookie. Es cookie y es de los chinis. No, no. No es de los asianis. No, no es de los asianis. O sea, de los proveedores asianis. Y una cucharilla de vinagre. ¡Hero! x5 sürgues He escucho un poco mar, que tal vez huelta bien. Y escolutorio. – Ja, 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 ja. Y es neutro. Sí. Por eso lo traje. Ja, 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 ja. Voy a asumir lo que estoy echando es un tapón. Ahí, huele a fresa. Huele a chicle de fresa ácida. De los gumes. aquí la cuestión es que se supone que echamos la misma cantidad de harina que de cartón es decir deberían de ser 840 gramos pero aquí ya entra un poco a gusto del consumidor como solemos decir contra más harina leches más compacta se quedará nosotros a veces hemos optado por echar menos harina para que sea más suave más fácil de manejar por ejemplo para cubrir superficies más grandes y poder esturrearlo yo no sé si esa palabra existen pero el humi la usa mucho así que básicamente yo le voy echando a la pasta que me gusta como queda la pasta ya sea en el protagonismo es que no te puedo decir nada en seguida de nombre que podéis echarle un tinte o ya sea en polvo en crema o lo que sea para tener la pasta y que así ya tenga pues yo que sé nosotros la hemos hecho a veces rojiza para que hacer efectos y como de desierto o podríais darle directamente un gris si queréis hacer piedra en plan castillo por ejemplo pues podéis añadirle un tinte gris oscuro un tinte ceniza o alguna cosa así para tener ya una base no no amasamos el pan hacemos pizza de cartón no no me veis que sigue muy muy mojada no 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 básicamente para mí el punto está en que la puedes rodar con la mesa y no dejar esto no se queda pegado esto en realidad para mí es un truco que uso cuando hago croquetas no 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 es verdad cuando no se te quedan pegadas en las manos es cuando la croqueta está claro pero mira ves aquí por ejemplo todavía se queda un poco pegado si veis que se queda un poco pegado lo que necesita es un pelín más de harina y a lo mejor un pelín más de aceite pero está prácticamente en su punto como se nota el arte como se nota que ya te has hecho un montón de kilos de pasta de cartón en estos meses sí si veis que por ejemplo nos queda así de bien amasado de bien compacto y que se desmenuza un poco es que os faltará cola blanca a mí me lo pones en baguette y ya tenemos la barra de pan hecha pues en principio ya tenemos vuestra pasta de cartón hecha que parece un poco laboriosa sí puede ser pero con esto si le hecha si teníamos 800 gramos de cartón más kilo y medio o dos kilos que esto estira mogollón con esto puedes hacer mogollón de escenografía la mejor manera para guardarlo es de donde guardarlo el flint transparente en principio esto aguanta bastante vale nos puede durar incluso un par de semanas también cabe la posibilidad de que si lo tienes tapado mucho tiempo y lo tienes guardado sin abrirlo de la propia humedad se acabó Lumi esto se podría guardar en el frigo para que dure más sí si lo metes si lo metes en el frigorífico te podría durar a lo mejor un mes y bueno otra cosa que puedes hacer es congelarlo como la masa de pan es verdad lo puedes congelar y te dura hasta que lo descongeles básicamente pues ya está y aquí tenemos nuestra pasta de cartón espero que os sea útil y que os animo a que lo probéis porque es barato, sencillo y para toda la familia y ahí ya que estás mareando por detrás decidete también y ahí y ahí ya que estás mareando por detrás decidete también y ahí